Vos Televisión para nuestro programa desde España, Chile al Mundo. Alfredo, conclusiones. Sí, estamos muy contentos. Creemos que esta gira ha sido tremendamente exitosa. Creemos que hemos podido realmente traer una parte de Chile a España. Mostrar nuestra cultura, mostrar nuestras tradiciones, mostrar nuestros caballos, mostrar la destreza de nuestros huasos y de la gente de campo. Y creo que ha sido tremendamente exitoso. Hemos dejado una muy buena impresión. Hemos sido muy difundidos dentro de los medios españoles y con muy buenos comentarios. Realmente es una vuelta, después de 500 años, de los caballos que ellos llevaron a nuestro país y de las tradiciones que ellos llevaron a nuestro país. Así que muy contentos. Nuestra visita por España y específicamente por Andalucía muy exitosa. Aquí se ha podido materializar ese día que trajeron de Chile, ¿no? Yo creo que siempre venir con la bandera de nuestro país, con los atuendos que representan nuestra cultura, es un tremendo orgullo y un tremendo desafío. Así salimos desde Chile y hoy día ya estamos en la mitad de nuestra gira europea y estamos concluyendo una participación muy exitosa en España. Y la verdad es que nos vamos muy contentos, nos vamos muy satisfechos y muy orgullosos de lo que hemos podido hacer. Y además, para terminar, que yo creo que es muy importante, nos vamos muy agradecidos a la gente española. Muy agradecidos del cariño que nos dio la gente aquí en Andalucía, muy agradecidos del cariño que nos dio y nos han entregado todos los españoles y muy honrados de haber podido hacer espectáculos donde nuestra bandera chilena, que la traíamos con tanto orgullo, se haya visto combinada con la bandera española y con la bandera andalucía. Yo creo que es un tremendo orgullo y es una tremenda satisfacción porque esta es una empresa mayor y creo que estamos terminando de una muy buena forma. Sin duda que jugar en ligas mayores es un gran desafío y creo que lo habéis superado con creces. Enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestra presentación, que no nos cabe la menor duda que los españoles lo recordarán con mucho cariño. Muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en este viaje. Muchas gracias nuevamente a la gente de España. Nos hemos codiado con la mejor gente, nos hemos codiado con la gente más representativa de la cultura ecuestra española y la verdad que hemos salido enriquecidos, hemos aprendido mucho, hemos podido dejar ver nuestros caballos, sus características y creo también que hemos logrado con ese cariño y con ese potencial que tienen nuestra cultura y nuestros caballos también impresionaron un poco a la gente en España, mostrando algo diferente, pero que en el fondo son una vuelta a sus raíces. Estos caballos son muy parecidos a los españoles, nuestra cultura es muy parecida a la española y nos sentimos muy orgullosos de que la ha podido traer. Desde España, Chile, al mundo es un tremendo orgullo haberte tenido en nuestras pantallas y esperamos que vengan próximamente a España. Muy honrados nosotros, muy agradecidos. Buenas noches, ministro, desde toda televisión, desde España, Chile, al mundo, tremendamente orgulloso. No hay primera sin segunda, sin segunda, sin tercera. Bueno, muy contento de esto, de que hayamos hecho el espectáculo, ahora la gente hicimos un segundo y ahora está lleno allá afuera y la gente quiere que hagamos un tercero. La verdad, felices. Ha sido una visita a España, a Sevilla, a Jerez, a Córdoba, realmente maravillosa. Creo que hemos mostrado Chile, creo que la gente además le ha encantado nuestras canciones, nuestros caballos, nuestras tradiciones. Y mucha gente que no conocía Chile o que conocía, digamos, el nombre, que tenía una idea vaga de qué podría ser, ha quedado impresionada. Y se han ido comentando unos a otros y usted puede ver, usted lo puede acreditar, cómo está la gente afuera del edificio queriendo entrar. Y bueno, no había más espacio, así que si es necesario lo haremos las veces que sea necesario para que todo el mundo lo pueda ver. Bueno, para concluir, la visita a España se termina hoy. Es una gira del todo positiva. Hay un desafío importante también en Londres ahora. ¿Cuál es la impresión que tenemos ahí? Sí, bueno, los caballos comienzan ya su viaje a Londres mañana. Esos son varios días de viaje. Y comenzamos ahí los entrenamientos porque en Londres la presentación es diferente. Es en el Castillo de Winsor por los 60 años de reinado en la Reina Isabel. Pero ahí, a diferencia de esto, no es un espectáculo que hacemos nosotros solamente o nosotros con alguna incrustación de algún grupo local que pone algunos números, sino que son 18 números escogidos alrededor de todo el mundo. Están los cosacos rusos, los lanceros de la India, hay gente de la África, en fin, de Francia, de Italia. Son 18, como le digo, conjuntos de distintas partes del mundo. Nosotros nos han escogido para representar a Sudamérica y tenemos que entonces tener varios días de entrenamiento para armar el espectáculo todos en conjunto. Pero la idea es mostrar la vuelta al mundo a través de las costumbres y de los caballos. Y tiene una dificultad adicional porque la música es con la orquesta sinfónica. Entonces, también hay que acomodar la orquesta de muchos músicos para que, digamos, los tiempos calcen. Así que hay un trabajo ahí que vamos a estar varios días antes de comenzar. El primer espectáculo va a ser recién el día 10 de mayo. Pudimos recoger también por parte de los jinetes una gran satisfacción, mucha experiencia ganada. Están jugando en ligas mayores, como decimos nosotros en Chile. Y sin duda que la experiencia que se obtiene aquí se podrá materializar en otros eventos y en otros espectáculos que se hagan en el mundo. Bueno, sin duda nosotros esto lo hacemos de todo corazón y con un tremendo entusiasmo. Pero yo pienso que esto muestra que nuestras tradiciones valen. Como he dicho, nuestras oportunidades no somos ni mejores ni peores que otros países, pero somos distintos. Y lo que tenemos que aportar es precisamente esa diferencia. Y cuando se hace en un buen nivel, con una buena preparación, destacando lo positivo, la gente le ve un tremendo valor. Yo me voy feliz de España. El desafío que tenemos en Inglaterra, en Londra, en el Castillo de Windsor es muy grande. Pero yo creo que esta etapa inicial también va a ser de gran ayuda. Y aprovecho de nuevamente felicitarlos y agradecerles, porque ustedes también hacen un trabajo que es fundamental para esto. Nada de esto tendría valor si la gente no lo conociera. La gente tiene que comenzar a darse cuenta que lo que tiene Chile vale, vale en cualquier lugar del mundo, en Europa, en Estados Unidos, donde sea. En los castillos y en las plazas, nuestra música, nuestras tradiciones, nuestros artistas, nuestros caballos, tienen un valor enorme. Bueno, para nosotros cobra muchísima importancia sus palabras, ministro, porque estamos en un trabajo permanente. Hace muchos años que estamos haciendo este trabajo y que tengo un reconocimiento de una autoridad chilena, sin duda, que para nosotros es muy importante. Porque la cultura estrecha es la hermandad iberoamericana. Pero indudablemente, mire, al final la economía, las finanzas son muy importantes, pero incluso esas cosas van después de las relaciones personales. Créame que después de esto va a haber gente a la cual se va a facilitar hacer negocio, viajar de turismo a Chile. La gente lo siente cerca, ve que hay gente que hace las cosas bien, se crean amigos, uno le comenta al otro. Nos damos a conocer al mundo. Recuerde usted que Chile, en los mapas antiguos, se denominaba Finisterra. Así que estamos muy lejos del mundo. Estamos en el extremo de donde lo que han sido los centros de desarrollo del mundo, Europa, Estados Unidos, actualmente la China, Asia en general. Pero hemos tomado la decisión de tomar las oportunidades que el mundo nos da. No trabajar para 17 millones de personas, sino que para 6.000 o 7.000 millones de personas en el mundo. Pero para eso hay que tomar las banderas, ir al mundo, mostrarnos y que la gente sepa qué es lo que hay en Chile, por qué vale la pena conocerlo, por qué vale la pena comercial, por qué vale también la pena conocer su cultura. Y esa es la función de lo que hacemos. Desde España, Chile, el mundo agradece esta oportunidad de haber tenido un trocito de Chile y que no nos cabe la menor duda que serán un antes y un después. Sí, bueno, muchas gracias. Y le agradezco nuevamente su compañía y poder difundir todo esto.